hola qué tal cómo están amigos de no manatec yo soy elías y muchas gracias por ver un vídeo más de este canal el día de hoy les traigo esta caja este tv box que es bueno la tx3 mini de la marca tanix aquí está bueno pues como pueden ver está muy bien empacada aquí en esta bolsa está lo que es la caja vamos a abrirla y bueno es la caja como pueden ver es muy chiquita es bastante ligera y pues sobre todo muy económica este es una tv box que está más o menos en 600 pesos de las más económicas que yo he encontrado y de las mejores en cuanto a su rendimiento aquí está bueno pues su su cable de carga y aquí también viene hdmi incluye que eso es bueno pero ya sea nada más como plug and play y su control control que puede ser también se puede convertir como un tipo mouse con un cursor y por acá también tenemos bueno las las instrucciones que nadie lee y que están en inglés aquí tiene bueno tiene dos puertos usb uno sd que es expandible hasta 32 gigas esta caja tiene 16 gigas de rom y 2 gigas de ram y pues espero que les haya gustado este unboxing muy rápido y bueno pues los invito a suscribirse y denle like al vídeo si les gustó y hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo de lo mal aterriz y 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